Este domingo en Sala 14 conoceremos el tráiler de Goodbye Christopher Robin, historia que nos cuenta la vida del creador de los cuentos de Winnie the Pooh. Además tendremos el avance de Guerra de Papás, que se estrenará en noviembre. Todo esto y mucho más en Sala 14, por el Canal 14, Televisión para Todos.